¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Soy Rayozaco y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Shuffle Mobile o Pokéteru. Bien, chicos, en este vídeo estamos en un nuevo martes shuffleriano y, madre mía, el puto ruido que hay en la calle a estas horas es abismal. Así que, bueno, espero que mi voz esté por encima. Creo que encima está lloviendo y el ruido como que se acumula y se hace como un ruido de estos super ultra mega nazis. Que, bueno, aquí estamos, ¿vale? A ver, en este martes shuffleriano la única... se han puesto dos cosas nuevas, ¿vale? Mega Kameru, ¿vale? De tipo tierra, que la habilidad... ¡Uy, perdón! La habilidad es eliminar las casillas que rodean a las dos que hayas tocado, lo cual es como un mega vidril, pero de dos. No sé, es algo muy raro, pero parece bueno, parece bueno. Ojo, cuidado, que parece bueno. Y como es de tierra, puede que Mega Garchomp no se use tanto, no sé quién sabe, ¿vale? Suerte que no le he puesto Mega Turbos a Mega Garchomp, ¿vale? Y, bueno, pues nada, tres mil... los tres mil primeros, una Camerutito con tres Mega Turbos, tres nivel max y así como siempre ya lo hacen. Y hay que venir con Greninja, ¿vale? El Pokémon con el Pokémon de esta fase es Greninja porque lo han puesto aquí como desafío especial y te lo dice aquí. En plan, si te atreves con... no, eh... Fortaleza Greninja y prepáralo para la fase... para, no sé leer, de Mega Camerut, ¿vale? Ahí estamos. No estoy muy constipado, lo cual me sorprende mucho, así que guay. Y la otra nave... no sé escribir, o sea, no sé leer, no sé hablar, no sé hacer nada. Y es aquí, Mega Brilum, ¿vale? Mega Brilum que he venido con este equipo, pero sois un normal y te dice la fase... ¡Ven con Mega Glalie! Y yo, pues, vale, pues no te hago caso porque soy así de listo. Así que vamos a venir con Mega Glalie y pone bloques de piedra, pone... ¿qué vas? Pone... pone Pokémon de estos... Y ya está, ahí tengo a Mega Glalie. Vale, y lo hacemos... hacemos la fase facilita, además, facilonga. Y esto... pues he dormido solo 3 horas y ya se me está cayendo el moco y ya empieza a hacerme el efecto de Martesafleriano. Así que... grabaré esto, editaré, renderizaré, lo subiré, lo publicaré y me iré a dormir. Vale, a ver, información, ¿vale? A ver, ataque a nivel 10-80, por lo que tiene 60 de base, por lo que es un poco caca de Mirtan, cover 9000. Y quebra rocas plus plus, eliminación con bloques de piedra, este tipo planta. No está del todo, del todo, del todo, del todo, del todo, del todo mal, pero a ver, tampoco te creas tú que esto es caramelo, azúcar, cover 9000... Es un poco caca de Miltank, la verdad. En fin, vamos a hacer la fase cuesta 300 monedas, lo cual me viene bien porque estoy a rebasar de monedas, es decir, ¿queréis monedas? ¡Regalo monedas, gente! ¡Fiesta, fiesta, regalo monedas a todos! Si le das like a este vídeo recibirás una cantidad de 99.999 monedas, así que ya sabes, dale like. Es lo que hay, es lo que hay. En fin, vamos a ver, Gleily, ¿ves la interferencia esta que pone? Bueno, no la ha puesto, pero está aquí en medio. Es exactamente lo que cubre Mega Gleily, ¿vale? Así que bueno, ahora me jode esto, pero bueno, vamos a ver si se activa ahí. Está mi querido Enteyo, Enteyo. Y vale, continuamos nuestro periplo por aquí. Vamos a hacer esto que no se activa, pero bueno, da igual. Va a poner... Vale, pues oye, todo tu bola, ¿vale? Tú, si tú eres feliz, nadie va a cortarte las alas para que... las cadenas para que... no sé qué cojones estoy diciendo. Está sonando hasta la puta ambulancia. Porque esto es una matanza. Vale, a ver... Ah, mira, sí. Sí. Voy a hacer esto. Mira cuántos combos hago. Mira, eh. Mira, papu, mira. Pum, pam. Ya está, ya nada más. Ahora voy a poner la interferencia. Oh, qué casualidad que la quito con esto. Eh, ahí se me ha guardado un bloque de... Un bloque de piedra. Es que aquí está full vida. Y me queda nada, tío. ¿Pero qué cojones? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me he perdido? ¿Por qué está full vida? No entiendo la vida, eh. No la estoy entendiendo, eh. Aquí ha pasado algo, eh. ¿Por qué está full vida el brilón este, tío? ¿Por qué si le estoy reventando la boca? Mira eso, papu. Si te le estoy reventando. Bueno, tampoco te queda estupe mucho. Pero, joder, vale aquí. Vale, bien. Hostia, 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 hostia. Hostia, que no me lo paso, eh. Que no me lo paso, papu. No, sí, yo creo que sí me lo pasaré. Aunque muy justito, la verdad. Mientras se pueda hacer sin ítems, yo, oye, feliz para ponerlo en el título. Y meteré un clickbait que no es clickbait. Porque en verdad sí que se puede hacer sin ayuda. En verdad no. En verdad sí, coño. Ya, derrótate, ¿no? Madre mía. A ver, espérate tú. Vamos a hacer las cosas bien. Así, ya está. Derrotadísimo. Super 9000. Venga, bien, ya está. Un turno restante. Por lo que confirme es que se puede hacer sin ayudas. Pero, oye, tenía más miedo de lo que pensaba yo. Este, este, aflanta, luchadora, rara, que tiene 22 por... 22. Se puede atrapar, la verdad. Se puede atrapar ya y me acabó el vídeo. Pues no. Pues la verdad es que dice que no. Así que voy a hacer otro intento porque diréis... Jorra, yo hace otro intento. Yo quiero que sigas jugando hasta que lo atrapes. Pero aunque tardes cuatro horas para atraparlo. Así que, atrápalo. Así que, por favor, atrápalo. Vale, creo que me voy a quitar a Charizard. No, a Charizard no, porque tiene un montón de potencia. Entei es útil porque pone bloques. El Lugia es útil porque pone el Pidgeotto ese. Así que todo está bastante bien, gente. Vamos a seguir nuestro periplo. Vale, a ver. Bien. Es que, ¿cómo? Le quito muy poco. Muy, muy, muy... Pero que muy... Poco. Vamos a hacerlo... Mira, vamos a hacerlo así. Vale. Y ahora, una vez que lo tenemos así, lo hacemos así. Esto va a hacer combo cinco, que está bastante bien. Vale. Oh, esto es muy bueno. Si se activa, he triunfado. ¡Oh! He triunfado. He triunfado. He triunfado. La, 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 la... He triunfado. Pero tampoco te creas tú que mucho. Esto es muy bueno también, papito. Bueno. Hostia, se me ha jodido el combo arriba, eh. Vale, vale, vale. Es que no tengo ni amiga Gleili todavía, tío. Vale, 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 vale. No tengo ni amiga Gleili. No tengo, no lo tengo. No tengo. ¡Qué malo! Es que si no lo quemo, tampoco me sirve mucho. Vale. Vale, pues nada, vamos a hacerlo así. Se va todo a la vergota. ¡Oh! Esos combos. ¡Papito! ¿Vale? Madre mía, y esa interferencia así un poco... Con un símbolo un poco... No hay de cuatro, ¿no? No. Vamos a ver si se activa de tres. Se activa de tres, lo cual se ha activado justo lo que yo quitaba. Pero bueno, acabo quitando todo. Pero bueno, está bastante bien. Y vamos a ver si quemamos, ¿no? ¡Quiero quemar! ¡Quiero quemarte! ¡Vamos, combos! Tío, puto, mira, Gleili que no hace. Nada de combos. Vale, esto es peligroso, ¿eh? Esto es peligroso, peligroso. A ver, estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando porque si se activa de tres aquí, he triunfado. Venga, va. Pues no se ha activado. Y hubiera triunfado, ¿eh? Muchísimo, además, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacerlo así. Y me quedan cinco turnos. Voy a poner la interferencia. Perfecto. Hacemos así. Lo quitamos todo. Menos dos lo que es de mierda. Ahora lo hacemos. ¡Guau! ¿Cómo lo podemos hacer a sí mismo? Y hasta creo que lo derroto. No, no sueñes tanto, rayo. Tal vez que soñar es gratis, pero al final te van a cobrar. Vale, vamos a intentar quemar lo que ya está quemado. Y derrotado. Vamos. ¡Vamos! ¡Toma! Dos turnos restantes. Un turno más que antes. He hecho el doble de turnos más que antes. ¡Chavales! ¡Chavales! El doble de turnos más que antes. Like por hacer el doble de turnos más que antes. Más que antes. Pero vamos a ver si te atrapas 26%. Eso significa que cada turno restante ganas un 4%. ¿Vale? Sí, eso es un mismo matemáticas. Así que atrápate ya porque no quiero seguir jugando. Vale, gracias. Ya tenemos a Abrilum atrapado a la segunda. Pum, para, pa, pum, para, pa. Vale, verga. Porque es un Pokémon que nadie va a usar. Nunca nadie en la vida. ¡Oh, me encanta Abrilum! Dijo nadie nunca. Vale, vamos a acabar el vídeo de ahora. Espero que haya llegado a los 10 minutos para meter 4 anuncios. Es broma. En fin, gente. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Dale like si es así. ¿Vale? Porque sé que te ha gustado. Lo sé. Es que sepamos. Lo sé yo. Y lo sabe tu madre. Que está muy contenta por ti. Haz orgullosa a tu madre. ¿Vale? O sea, en serio. Así que dale like por ella. No por mí, sino por ella. Dale like a este vídeo por tu madre. En fin, gente. En serio, dale like si te ha gustado. Y si no, pues le das a like también. ¿Vale? O si no te ha gustado, le das a dislike. Que en verdad, si coges la pantalla de tu PC y lo pones al revés. En verdad es un like. ¿Sabes? Y entonces estarás dando like. Así que, tú hagas lo que hagas, te está gustando el vídeo. Y si no estás suscrito, pues te suscribes. Pero, ¿por qué no te vas a suscribir? O sea, si estás viendo... Hay gente, hay gente que no está suscrita a mi canal. Pero viene a mi canal todos los días a ver qué subo. No tiene sentido. No, si estás esperando vídeo mío, la mejor forma de hacerlo es que te suscribas. Y entonces, pum, se te notifica cuando subo un vídeo. Tío, no tienes que estar buscando mi canal todo puto rato para saber si he subido vídeo o no. Es que entiendes que no tiene puto sentido lo que haces. Pero bueno, allá tú, allá tú. Pero yo te digo que te suscribas. Y nada, hay poco más gente. Pásate por más vídeos del canal. Y blalalalalala. Y adiós. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.